H.M.K. H.M.K. La Agencia Productora. Desde los estudios de H.M.K. La Agencia Productora, esto es Confesiones con Valesca. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué público! ¡Me encanta! ¡Público animado! ¡Me fascina! Yo espero que usted, donde sea que esté viendo este programa, la esté pasando así igual bombi como la están pasando acá, porque de verdad que usted también puede ser público de las grabaciones en vivo. Solo tiene que buscarme en mi Instagram, arroba lavalescaoporta, y me escribe, ¡ay, yo quiero ir! Y yo le digo, ¿cómo viene? Y si quiere confesar, también me busca en el Instagram, arroba lavalescaoporta, y ahí busca la cajita que dice, Yo confieso que usted me deja ahí su historia de terror de la Rosa de Guadalupe, y yo la convierto en una confesión, y aquí nos reímos todos, y nos divertimos mucho de su vida. Bueno, y hoy va a estar buenísimo, y vamos a empezar con un tentempié, vamos a empezar con el Top 8 de confesiones. Ya están listos, ahora sí, para entrar, a lo que vinimos, a lo que vinimos, de una. Dice, yo confieso que regalé un celular y luego me enviaron al Friend Zone. Bueno, ahí sí, probablemente si usted compra un celular ahí, usado, ¿verdad? Exacto, sí, es un celular usado de la abuelita, con las fotos de la señora, ¿verdad? Le regala eso. No, amigo, tienes que pulirte, tienes que, ¿verdad? Lúcete, lúcete. Dice, yo confieso que me encanta usar perfume con feromonas para ir al bar y no pagar nada. Ojo, dice, en mayúsculas, 100% efectivo. Oh, desgraciada, ¿cómo me venís a confesar eso ahora que ya no tomo? O sea, usted sabe lo que yo me hubiera ahorrado, me hubiera comprado una casa. Pero bueno, ya están, chiquillas, perfume con feromonas. La próxima semana lo tenemos de patrocinador. Dice, yo confieso que me como a dos, y tiene ahí signos musicales, asumo que el, ¿verdad? Músico, digamos, ¿verdad? Alguien toca la pandereta y el otro la maracas, ¿verdad? Dice, me como a dos músicos nacionales. Amiga, el chisme, tocaron juntos en un chivo. Ahora tengo novio y amante, no jodas. No, y dos orquestas, básicamente, o sea, te armás un dedo, o sea, ahorita te llaman de la filarmónica, amiga, porque ustedes sí es cierto que, wow. Yo confieso que, dice, logré mi fantasía de un trío, hombre, mujer, hombre. Y poné la carita así. A mí me gusta explicarles, ¿verdad? Dice, súper fueguito, fueguito. Quiero probar uno, mujer, hombre, mujer. Es que eso es lo que pasa, uno le da la mano y quieren el codo. Ya probó uno, ahora quiere otro, mamita, ¿cuándo vamos a parar? Te vaya, siga, disfrute. Dice, ay, esta está fuertísima, esta está fuerte, dice, prepárense, traguen hondo, porque, ¿verdad? Dice, yo confieso que, qué rico el semen de mi novio. Eso dijo, y ahora, guaroso en este clip, ¿verdad? En internet, me ponen a mí diciendo eso en loop, ¿verdad? Exacto, dice, yo confieso que, qué rico el semen de mi novio, pura leche fresca, siempre. Posdata, consuman mucha piña. ¡Aplausos! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Guau! Yo creo que eso es la asociación de piñeros. A mí no me vengan con nada, si guapuchicas tienen una estrategia de mercadeo violenta. ¿Te gusta con la de la fórmula? Sí, total. Dice, yo confieso que tengo el pack de un excompa de la U. Él no sabe que lo tengo, pero yo fui el que lo pagué. Estás, Deli. ¡Qué bruto! ¡Guau! ¡Descarado y todo! ¿Cuánto habrán pagado? Digo, esto se vende. Digo, para una amiga, una tarea. ¿Quién me están preguntando? Del público. Y este es el zarpe. ¿Listos para la última? Ah, no, mentira, falta una. Dice, soy hetero. ¿Soy hombre o mujer hetero? No veo bien. Pero quiero darle a mi jefa. Hashtag, es una mujer, soy mujer hetero, pero quiero darle a mi jefa. Hashtag curiosidad. A la jefa, sí, ahí se va a ganar el aumento, mamita. Exacto. O la liquidación. Usted dirá, todo depende de tu desempeño, como en el Grete. Y esta es la última, dice, yo confieso que Confesiones es uno de mis programas favoritos. Gracias por hacernos reír. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. Gracias a ustedes por vernos. Y a ustedes por venir, el público en vivo. ¡Qué chiva! Esto me emociona porque nos vamos a divertir un montón. Hoy tenemos de invitado a un streamer que es la locura. En todas las plataformas están Twitch, están TikTok, están YouTube. ¿Dónde no está usted? Abre la lavadora, ahí está. Vamos a tener a Corny y en el segmento de stand-up comedy vamos a tener a Emma Otarola. Ya volvemos con Confesiones con Valesca. Confesiones con el invitado es presentado por... ¡Aplausos! 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 Bueno, iniciamos con lo que vinieron a ver, las confesiones. Y hoy tengo un invitado que, como les dije, es la sensación en Twitch, en TikTok, en YouTube. Está por todos lados. Tiene un proyecto que se llama City Podcast y la Cantina Cerro. Yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Corny. Gracias por venir. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¿A dónde estás? ¿Nervioso? ¡No! No, no, estoy ansioso en la palabra. Ansioso, sí. De ver los pecados de la gente. De ver los... Sí, 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 sí. ¡Qué feo! ¡Lo que es el ciego! Eso, a mí me encanta de vos. Yo te conocí por TikTok. ¿En serio? Te vi con Case. Ok. En el proyecto que tenés con él. Y estaban conversando. ¿Case? ¿Case. ¿Case? ¿Case? ¿Lo conoces? Este, que ya lo tuvimos por acá. Claro, yo lo vi. Buenísimo, buenísimo. Y me acuerdo, te conocí porque estaban hablando de si era infidelidad, sí o no, comprar fotos en OnlyFans. Es. Y yo te vi muy, muy seguro vos. Madre, esa vara es así. Y yo te vi con una decisión, un carácter que yo dije, tenemos que traerlo. Porque tiene opiniones. ¿Verdad que sí? Para mí es infidelidad, pero me dieron una perspectiva que me gustó. A ver. Y fue que depende de qué tan cerca es la persona que usted pague en OnlyFans. Sí. Por ejemplo, usted paga, usted está en una pareja y lo paga en Rusia, usted dice, bueno, no llega el que internet. Sí, exacto. Pero está en la vecina y usted dice... Están en la misma zona horaria. Correcto, exacto. Ya la zona horaria depende de la infidelidad. De ahí depende. ¿Para usted lo es? Sí, yo creo que sí, especialmente si es de la vecina, ¿te imaginas? ¿No? Sí, usted lo piensa lo mismo, si es infidelidad. Sí, sí, sí. ¿El público opina que es infidelidad? Sí. Sí, sí, sí. Ya saben, a las emprendedoras y emprendedores no lo hagan. Exactamente. Entonces, bueno, yo dije, vas a ser el invitado ideal porque todas estas confesiones necesitan un punto de vista como el tuyo. Y bueno, pero antes de empezar, me gustaría que nos contes un poquito de tus proyectos, contarle a la gente que no te conoce. Pues nada, hace un año y medio empecé en esto. Empecé porque 14 años me dediqué al fútbol. Ajá. No sé, me tuve que retirar y esto lo hice como para distraerme. Lo hice para distraerme y la distracción terminó siendo pues hace cinco meses ya hasta incluso trabajo. Sí. Entonces, ahí he estado mejorando mucho el tema, las malas palabras, de verdad. No lo he logrado yo. No, no, no. Me contás cómo hiciste. No, no, ya estoy mejorando. Mira qué hijueputa. Pero, pero no. Una picha, man. ¿Cómo cuesta, verdad? ¿Alguna vez se lo ha propuesto el no decir malas palabras? No. No. Ese es el problema. Podemos ser amigos. No, no, porfa. Podemos. Tal vez nos apoyamos y lo intentamos. Qué complicado. Y vamos bajando la cantidad de malas palabras por día. Ahí vamos. Perdón, de verdad, la señora que me ve. Sí, qué pena. Yo no ayudo tampoco. Por lo menos él está jovencito. Ya lo mío es vergüenza, ya. Yo qué excusa tengo. Yo todavía tengo tiempo. Sí, exacto. Exacto. Vos te luce, pero yo. Come on. Yo creo que yo voy a ser igual. Yo creo que yo voy a ser igual. Cuando tú estás viejito como yo. Uy, sí. No, no, no. Escucha esto. No, no. Usted no sabe. Lo más difícil es cómo usted explica esto a su mamá. Sí. O sea, cómo usted le dice que usted hace todo lo que hace sin que lo vea. Me explico. Entonces, pero nada. Te digo, ¿qué haces? Yo no hago videitos en internet. Como OnlyFans. Ah. No, no, no. Pero bueno, sí. Empecé hace un año y medio en todas las plataformas y pues nada, aquí estamos. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿están listos? Entonces, comenzamos. Empecemos a ver el petado. ¿Ustedes están listos? Sí. De una. Bueno, y seguimos con el tema de los lácteos. Dice, yo confieso que, dice, mi novio tiene excelente leche. Ok. Eso dice, eso dice. No me juzguen. Yo solo leo. Sí, exacto. De lactomin, por favor. Dice, yo confieso que mi novio tiene excelente leche y mis bubis han crecido muchísimo. Gotita, gotita, dos toronjas. ¿Cómo lees tú? No serio, ¿verdad? Es como buen día. ¿Pero de cuál leche hablamos? Sí, no, de ahí. Del café no es. Ah. Ok. O puede ser, puede ser. ¿Desquemada tampoco? Puede ser, puede ser que el maje hace un buen café, lecha, ¿verdad? Tiene excelente leche en la nevera. Sí, que lo disfrute. Que lo disfrute, pero ¿por qué ella cree que eso incide en las bubis? Ajá, eso es un santo, ¿verdad? O sea, que tiene que ver una... Ah, se la hace, se aplica. Ya, entendí. Lo que... Es que yo pensé que eso era como, ¿verdad? Como de pastilla. Como oral. Pero no, al parecer se aplica. Se gusta. La mete en la refri. Como de un huento la cosa. Ya. La guarda, la almacena, la congela. Ay, madre. Dios mío. Y es... Ay, no te ríes. ¿Te imaginas? Impresionante. No, pero que lo disfrute. No todos tienen buena leche. Disfrútalo, amiga. Exacto. Es cierto, provecho. Dice, yo confieso que... Ay, esta está fuerte. Ojo, yo no fui, fueron ellos. Dice, ¿cómo odio a los de de boca en boca? Fueron ellos. Fueron la persona que confesó. Dice, solo Máximo Valesca. Por ser tan auténtica, sincera, te admiro mucho. Ay, muchas gracias. Qué lindo. Usted es el mensaje, no el emisor. Yo solo soy... Exacto. Usted nada más transmite. Yo solo me estoy leyendo. Sí, exacto. Ya, dejen de hacer este marcha fuera del canal. Dice, yo confieso que... Que el novio de mi ex hijastra es un colágeno buenísimo. Se pone de tonto y no sé si darle. ¿El novio de cómo? De la ex hijastra. Dice que es un colágeno buenísimo, entonces tenemos sospechas aquí en el público. ¿El novio del hijastro? Novio de la ex hijastra. Que le entre. ¿No es sangre? No. No, no es sangre. No, no, no. Es como... No, no, no. Yo le digo con todo respeto para la hijastra que tiene que darle. Sí, sí. Entremos, entremos. Sí, bueno, es colágeno. También la señora lo ocupa. La muchacha no. La señora sí. ¿Verdad? Muy bien, adelante, déjale, dijo Connie. Yo confieso que soy experto en voltear heteros. Los más, según que no, y en un mes los tengo en cuatro. A sangre de Cristo. ¿Pero en cuatro qué? No, cuatro K. ¿En cuatro K? Ahí está mi misión. ¿Cómo uno sabe quién elegir entonces de amigo y no lo sabe si lo estamos volviendo? ¿Verdad? Si lo está... Exacto. Mami, vamos a tomarnos una birra y usted después está así. ¿En qué momento? Pero yo estaba en la cantina. ¿En qué momento terminé así? ¿Verdad? Bendito el pecado. Muy peligroso, muy peligroso. Peligroso, cuidado. Dice, yo confieso que nunca me sale nada y apenas conozco a alguien me salen un montón de ligues, todos prometen. Eso es ley. ¿Verdad que sí? Eso es ley. Sí. Pero ¿a quién le pasará más, a los hombres o a las mujeres? Depende, depende, yo no sé, no sé, ¿te ha pasado? A mí me ha pasado que yo he estado en relación cuando tenía 13 años, cuando estaba en kinder. No, 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 pero no, ella tenía 40, todo bien. No, no, pero yo creo que sí siento por lo menos la experiencia que a los hombres le pasa más. Nunca les cae nadie, nunca, pero el hecho de que ya estén en pareja los hace ver inalcanzables. Y es como, qué chico, era feo. Mira, qué bonito. Era feo, era feo, pero es que ya tiene novia. Qué lindo. Ahí está. Hay algo, hay algo. Lo prohibido, sí o no lo prohibido más lindo. Tal vez es eso, tal vez es eso o como una validación. Será. Como esa otra chica se fijó en él, entonces yo también quiero. Claro. Porque no, la sonoridad. Sí, pero con falta, por favor. Es verdad, qué belleza. Hay merienda compartida. ¿Qué nos enseñaron en el kinder? Qué bonito el kinder. Sí, sí. Es cierto. Dice, ¿hay que aplicar? ¿Qué nos enseñaron en el kinder? Es cierto, compartimos. Dice, yo confieso, yo confieso que tener un colágeno va a seguir. ¿Va a seguir? Sí. Ay, no, pero es todo exacto. No, no, esa es de Herbamatín o algo así. Algo así, Herbamatín. De esos, Ford Shaper y esas cosas que salían. Ofertelo, o sea, sí, porque no puede ser tan... Eso es lo que ella está haciendo en publicidad, estoy segura. Dice, tener un colágeno es lo mejor que puede pasar. Quien no se atreve aún, los invito. No, si mi amiga. Pero usted, ¿qué pensó? Que estos eran los clasificados de la extra. Los invito. ¿Por qué? Poco le falta poner el número, hágame el favor. Por favor, me respeta mi programa. Ya le diría a mi abuela, eso más un poquito de culantro y buenísimo para el colágeno o algo así. Necesito también una receta para el palombocito. Qué increíble, ¿verdad? Yo no sabía que servía tanto el colágeno. El colágeno. Qué bonito. Qué lindo. Te pasa que te salen mayores. Sí. Tienes 21. Tengo 21. Tienes 21. Contanos, ¿cómo es tu experiencia? De 50, 60. No. Las más bonitas son las de 80. ¿Vieres qué bonitas? Las de 80. Porque te dan sopita negra. No, de todo, de todo. Sopa negra, blanca, de todo. No, no, no. Hay que ver, hay que ver. Hay que ver, hay que ver. No, no. Estás solo, Corny. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Pero si te ha salido. Claro, no. Y es que lo que da miedo es que ellas saben. O sea, ellas saben, ya enseñan, me explico. Ya son como profesoras. No. O sea, ya, ya, claro. Entonces, lo que a uno le da miedo es que lo agarren de estudiante. Y uno no quiere. Exactamente. Pero bueno, cada quien hay que probar. Ahí está. Dice, yo confieso que se la, se la mamaba. Sí, ahí dice. Ahí dice, ahí dice. Qué falta de cordialidad, Dios mío. O sea, dice, se la mamaba al mensajero. Yo tratando de leerlo serio. Se la mamaba al mensajero. Cuando llegaba a dejar algo. Aprovechábamos que no había gente. Uy, correo de Costa Rica de más maravilla. Entrégueme mi paquete. El servicio completo. Oh, my God. ¿Y ya le traigo el paquete? Exacto. No, no, cuidado. Hay que tener cordialidad, perdón. Sí, guau. O sea, estoy impactada. Ya, no sé, la gente ya no se cajeron. Para mí eso me parece. ¿Verdad? Ya no van a correr a recoger la cosita de lo que no. La cosita llega a ellos. A mí me parece eso literal actuación porno casi. ¿Verdad? Es como una trama de una película porno. Sí, sí, sí. Sí, 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 tremendo. Genial. Dice, yo confieso que el culito que iba, iba con H. Me puedo morir. Por el amor de Jesús. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Iba con H. ¿Con H? Sí. Iba con H. Como Jiva. El culito que Jiva llevaron. Así lo va a leer, es tu culpa. Digamos, ese Jiva está aquí con nosotros. Está aquí, nos escucha. ¿Verdad desgarro, Jiva? Revisión para... Revisión para urología. Jiva. El culito que Jiva a llevar al show de Valesca me canceló porque no le gusta la comedia. ¡Qué feo! ¿Cómo vas a andar con alguien que no tiene buen sentido del humor? No, 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 no. ¿Te ha pasado? Tal vez una chavala que te guste, que sea muy guapa, qué sé yo, pero que tal vez no es. Y no tiene sentido del humor. Sí, ¿te ha pasado? ¿Cómo me cuesta? Digamos, una de las cosas que más me gusta cuando yo veo a una persona es que tenga sentido del humor. Que conecte. Si es de esas que nada más les gusta estar encerrado. Es lindo, también estar encerrado viendo Harry Potter. Sí, sí, sí. Con téchela. Lindo, hermoso. Pero, pero obviamente el sentido del humor es necesario. Sí. Qué bien que no vino. Qué bien que no vino por ese mal. Venga sola, mi amor, aquí la esperamos, princesa. ¡La muerte! Solo falta que me diga 50 años. Ya. Le llevo sopita blanca y negra, papito. Por favor. Dice, yo confieso que... Confieso que inicié una relación con una mujer de 35 hace un año. Ok. Pero la hija de 20 y yo tenemos seis meses. ¡No! ¡No! Ve a esa señora, Dios mío. Sí, sí, no. Ella le dio el patacuzo. Ya está preocupada. ¿Dónde vine? ¿Qué es esto? ¿Qué sería? Uy, no, pero ¿cómo puede ser eso posible? A ver, pero entonces la mamá la tuvo que haber tenido a los 15. Porque tiene 35 y la hija tiene 20. Emprendedora de joven, qué bien. Emprendedora de joven. Sí, proactiva ella. Qué bien, bien, bien. Bendiciones. Sí, bendición tuvo una. Pero si esto sigue, van a tener bendiciones. Y la otra, la de 35, se va a convertir en abuela. ¿Te hagan cuidado? ¿Te imaginas? Qué bien. Pueden pasar esos accidentes. Tengan cuidado, qué feo es. No, yo mejor no. No se metan con los tipos de pareja por el amor de eso. Yo salgo. Dice, yo confieso que estoy segura de que mi culo de turno está enamorado de alguien. Pero es un 20 de 10. Salga y ahí, ¿cómo aguantan, verdad? ¿Verdad? ¿Cómo aguantan? La más seguro lo recibe y dice, hay como tufillo amor aquí. Sí, 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 sí. Pero, suave, es el hombre, el hombre que está dudando de la mujer. Es una chica. Que está dudando de la mujer. Que tiene un culito de turno, lo cual me parece tremendo nombre para una banda. O para un podcast, o para algo, ¿verdad? Una vez mi abuela, mi abuela es muy cordial. Eras, qué bonito. Y ella me decía, usted nada más sepa que hay más pitos que estrellas. ¿Más pitos que estrellas? Eso, wow. Entonces, para que no sé qué. Me hubieran dicho eso cuando estaba despechada. No sé qué, es profunda, es profunda ella. ¿Verdad? Ella se pone creativa y pone cosas. Váyase, déjelo, déjelo, no importa. Bueno, no, mejor que lo disfrute. Sí, sí. Mejor que lo disfrute. No, 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 porque él está enamorado. Es justo que él vaya y viva su amor, ¿verdad? No. Sí, también. También, también. Pero es 20 de 10. No, tenés razón, ¿qué dilema? Ni yo sé qué va a enterarse. 20 de 100 era. 20 de qué? Ay, buen punto, buen punto, no sabemos. ¿20 de qué? Exacto, exacto, 20 de... 20 de qué rico tropical. Salud. Ay, ya, ya, de salud. Dice, yo confieso que me perforé los pezones hace como una semana. Qué lindo, man. Y no quiero esperar tres meses para usarlos. Ay, amiga, va a dar calor con esa confesión. Qué increíble. En Marketplace, ¿se consigue eso o dónde? Qué increíble. ¿Se sabe el dolor? Exacto. No, no, yo me hice un tatuaje. Sí. Y yo casi me muero. Yo no me imagino ponerme algo aquí. Jamás, no, no. No, jamás. ¿Duele, sí? Duele. Pasemos a... Vamos a... Levanta la mano quién tiene... Piense irse los pezones. No, yo no, yo no. Wow. Duele más en el testículo. ¿Sí es eso? ¿Todos tenían? En un testículo, me imagino. Me imagino. Digamos. Duele más, sí. ¿En un testículo? Sí. Hay personas que se hacen, ¿verdad? Extensiones y cosas en... Exacto, exacto. No, no, cuando está recto, juega. Y cuando no la saca, ella así. Y la recoge y ya después va a la acción. Es preco, qué lindo. Siempre traten de tener dos funcionalidades. Muy bien, exacto, práctico. En una juega y en otra también. Qué lindo. Muy bien. Qué sexual, Dios mío. Mamá, este no soy yo, mamá. Mamá, se lo juro, yo estoy cambiando. Sí, sí, él está leyendo un guión, señora. Sí. No te diga ahí. Con una naturalidad. Qué talento se tiene, qué barro. No, lo llevo aprendiendo una semana. No, no, este hombre ha ensayado. Dice, yo confieso que tengo un chat hot con una casada que quiere conmigo. ¿Debería ceder al pecado? Ya le dijeron cascarudo. ¿Carebarlo también? ¿Algo más? Dios mío. ¿Quieren insultarlo de otra forma? Qué increíble, ¿verdad? Un chat hot con una casada. Sí, yo creo que... ¿Él tiene pareja? Él no, pero ella sí. O no sé si él tiene o no. ¿De ahí? Que si debería ceder al pecado. Yo, digamos, el pecado no lo está provocando él. Digamos. Un tecnicismo legal, sí. ¿Correcto? Digamos, en términos de, digamos, de juez. La responsable es ella. Claro. Por él, entonces... Ella es la que tiene una relación. Te disfrute. Ella es la que está casada. Güepucha. No, no, no hagan eso. Eso está mal. Eso está mal. Está mal. Horrible, 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 horrible. Dios mío. ¿Por qué tendrá el pecado, verdad? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, nos quedamos sin saber si él tenía pareja también. Porque si tiene pareja, ahí sí, tiene la culpa. No, ahí sí, completamente. Sí. No lo haga. No lo haga, exacto. Dice, yo confieso que mis compañeros de brete son unos vagos. Y yo trabajo P y P y me pagan mal. Que no me gusta mi brete. No. Son bajo. Es que también sonajas, sí. Vea, qué es lo que la gente está. Pero... Está metida, está metida. Pero si me tiran la bala, los insultos. Hoy podrían haber más de un invitado, yo creo. Si fuera impresionante. Totalmente. Buenísimo. Qué bonito, Omar. Qué bonito ver un público tan activo. Y lunes. Sobre todo insultando gente. Ah, con su... Esto es lo que más les gusta. Son ajas. Usted mide la energía de una persona por cómo insulta a la otra persona. Es que sí. Es que por eso es que yo no puedo... No es lo mismo un hijapunta. Aún. Exactamente. Por eso yo no puedo dejar de decir malas palabras. Qué difícil, ¿verdad? Es como... Es como una catarsis. Yo creo que eso es lo que a mí me ayuda a canalizar muchas cosas. Sí. A mí, digamos, me ayuda a soltar. Me ayuda a soltar. Es catarsis, es terapia. Y es lindo. Yo se las recomiendo. Pruébenlas. Pruébenlas. Nada más en el trabajo. Tal vez no, pero sí en la casa. En el trabajo, ¿no? Exacto. Muy lindas, son muy preciosas. Es muy precioso. Y cambia de brete, amiga. Es tarde. Sonadas. Tienen razón. Por favor. Perdón, pero la verdad. Qué increíble que está haciendo ahí. Sí. Dice, yo confieso que mi amiga hace dieta quieto. Cero carbs. Pero cuando vamos de fiesta, se toma hasta el agua del florero. Ah, bueno. Sí, sí. Tengo que decir, tengo que confesar. Yo confieso que. Yo tengo, verdad, yo no tomo actualmente, pero en algún momento, cuando tomaba, exacto. Cuando tomaba, hacía dieta quieto. Y yo pasaba matándome todas las semanas. Y el fin de semana, ¡eh! Eso sirve, Valesca. Eso de verdad sirve. ¿Qué? ¿Pegarte a la fiesta? No. Pegarte a la fiesta no sirve. No, y me decían, el vodka está hecho de papa. Y yo, ¡no! ¡Son carbos! ¿Eso sirve, la dieta quieto? La dieta quieto, mira. Sí, digamos, bajas de peso como muy rápido, pero depende, podría tener un efecto rebote. ¿Y en qué consiste? ¿Qué es eso? Este, comes pura proteína. Pura proteína. Aquella, aquella, el colágeno debe estar así. Exacto. Ya, ya no camina, camina así. Adiós, ahí. Dios mío, qué increíble. Qué impresionante. Bien fuerte. Dice, yo confieso que... Ay, dice, veo a Valesca tan sexy sin confesiones. Pero cuando está con Uga, no. ¿Qué clase cumplió tan hijo de puta? Sí, claro. Muchas gracias, oye. Mis amigos no me definen. No. Sí, que va, right. Saludos a Uga. Dios mío, ¿qué tienes? Dios mío. Qué fuerte. Dice, yo confieso que me comí tres en un mes. Qué bueno. ¿Qué come Lorna? Me comí tres en un mes. Pero muy poquito, ¿no? Pues a ver, sí. A ver, sí. Un pedazo. Tres en un mes. Me comí tres, yo, bueno, en un día. No, pero tres sándwiches bien ricos. Sí, sí, claro, claro, sí. No, tres en un mes no está mal. No está mal. Si usted está soltero o soltera. Depende de qué se comió, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Sí, ¿verdad? Ahí viene con hambre. Exacto. Sí, sí, usted sigue. Hay mucha gente con hambre y que no sea usted una. Exacto. Dice, yo confieso que en mi último año de colegio, la profe de diseño me recomendó ver porno para mejorar mi creatividad. Vieras que sí sirve. Ya decía yo cómo había pegado un año. ¿Cómo es que saco y saco proyectos, contenido a diario? Yo dormía y me despertaba con seis ideas. Rarísimo, rarísimo. Iba al baño, despertaba con otras dos. Más ideas. Me quedaba un rato solo con el celular. No, no, no. Más ideas. Más ideas. Ese era mi descanso. Mi descanso era el teléfono. Qué increíble, ¿verdad? ¿Será que mejor era mi vida? Para mí es que la profesora también quería con él. Obviamente. Yo digo que él estaba tirando durísimo. Claro. ¿Verdad? Como vaya a ver. Sí. Claro. Esa profe de inglés quería colágeno. Claro. Sí, sí, sí. Eso fue. Se lo recetaron con colágeno. Muy bueno para las articulaciones. Que no ven esto de María Purísima. ¿Qué dijo? Sin pecado concebido, Mike. ¿Qué fue eso? Dice, yo confieso que con el que cogí en el baño de la oficina. Ok. Ok, ok, ok. Bien. Dice, lo hice afuera de mi casa. Nos encantaba el peligro. ¿Afuera de la casa? ¿Tú se imaginan? Y uno ahí un domingo saliendo a botar la basura. En Crocs. Y la chavala la para ahí. ¿Qué es eso? Vamos a caminar y van cogiendo, caminando. Uno más. ¿Qué es eso? ¿Un mapache? ¿Qué es eso? No veo bien. ¿Qué es eso? Ve a esa palmera. Ya lo hagan. ¿Por qué? No, no, no. Porque afuera de la casa. Hay fetiches, fantasías, hay idioteses. ¿Verdad? ¿No creo, verdad? ¿Hay que tener pudor? Sí, sí, sí. Un aplauso. Dios mío. Afuera de la casa está maravilloso. Dios mío, qué increíble. Poco pudor. Yo confieso que... Otra sin pudor, ve. Otra. Yo confieso que mi mamá conoce a mi sugar daddy, pero ella no sabe que es él. Ja, ja, ja. Pone. Pérdida. Saludos a ella, Catalina. No, nada más a ella, para que suelo a la mamá. El sugar daddy, pero ella no sabe que... ¿Te imaginas? Y que la mamá lo invite a tomar café. Ay, no. Exacto. O que la mamá se lo quiera. Ojalá sea el contador o algo así. Exacto. Que sea el contador, le venga a hacer las cuentas y después también a la cuenta, la otra. Vaya, ábremele a don Herminio. Y le abrió otra cosa. ¿Siguimos? Muy bien. Dice, yo confieso que mi ex me dio vuelta. Entonces, me metí al sistema de matrícula y le renuncié a todos los cursos. ¡Sí! 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 Eso es, ideas, cómo cagaron la vida a su ex. Le cagó el futuro, el pasado, el presente. El currículum. ¿Lenial? La autoestima. Le dio justo lo que le merecía. Lo mató. Bien, bien. Lo mató de una forma creativa, elegante. No, no, de mis respetos. ¿Usted sabe que es feo ser uno el que fue infiel y que le hagan eso a uno? ¿Cómo no actúa? ¿Qué cagaron? Porque es que usted entra en un colapso. Usted dice, madre, es que le fui infiel. ¿Me lo merezco o no? Merecidísimo. ¿Me le cago o no? Exacto. Qué difícil. Y el madre, puta madre, yo quería llevar cálculo. Estaba preparado para esta hora, ¿verdad? ¿Iba con cálculo? Ay, Dios mío. ¿Verdad? Qué horror. Dice, yo confieso que me alegré cuando murió un profe de música del cole. Alabaré, alabaré. ¿Empezó a cantar ahí? Sí. Bueno, pero cantó eso. Es como música, ¿no? Se alegró que se murió. Dice, el HP nos humillaba en sus clases. Ah, bien. Entonces, está bien, dicen. Los bienes de la nada. Primero estaban, ay, qué bruto. ¿Qué era para allá? Los humillaban. Bien. Alabaré, alabaré, alabaré. Sacaron un pal de reto y todo esto. Canten, canten, canten. Qué bruto. Como él les cantaba la cara, canten en la tumba. Ay, Dios mío, qué feo. Dios mío. Nos quedan un par, ya para terminar. Dice, otra vez, este ha sido el programa de los colágenos. Yo no sé qué marca de colágeno quieras patrocinar, pero aquí estamos. Dice, yo confieso que tengo 40 y me encantan los colágenos. Inyección de juventud. Qué rico. No, pero no, qué rico no. Qué rico no. ¿Cómo fue? Qué rico. Eso fue, eso fue, sí, sí. Cómo les gusta el colágeno, ¿verdad? Les gusta el colmae, yo no sé, pero... Esos huesos deben estar. Esto es un estudio de mercado para vos. Qué bueno. Considéralo. Qué bueno, ¿no? Hay demanda. ¿Oportunidad de mercado? Oportunidad de mercado. Hay que hacer el foo. A ver si es buen negocio. Ahorita se abre el horny. Ahorita se abre el horny de corny. Claro, no va a ser corny, va a ser corny. De colágeno. Sí, 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 va a ser horny. Corny. ¿Me gusta? ¿Bien? ¿Penía? ¿No? Publicista, me extraña. Aquí no venimos a reírnos, venimos a hacer guías de negocios. Ah, no, aquí empresarios. Empresarios. Aquí tiburoncines. Aquí tiburona siempre, mi amiga. Dígame una cosa. Qué bien. Empoderada. Dígame una cosa. ¿Usted alguna vez lo consideraría? Si usted no fuera Valesca. Ajá. ¿Usted consideraría a abrirse un OnlyFans? ¿Un OnlyFans? Si yo no fuera Valesca. Si usted no fuera. Si usted no fuera. Estoy viviendo esa vara de rato. Si no tuviera hijos. ¿En serio? Probablemente sí. No, voy a ser muy honesta, yo no enseñaría así como el Mickey Mouse. No. Como ahí como, hola, Mickey. No, no. ¿No saldría coches? No, no saldría coches. No, no, no. Eso ya me parece. Sí, vos sí. Si fuera mujer y... Ah, no, si fuera hombre. Sí, hombre. Sí. Bueno, porque también hay mucha demanda para los OnlyFans de hombres. Sí, sí. Digamos, yo creo que yo, digamos, es que es increíble esa cosa. La cantidad de dinero que hay ahí es impresionante. ¿Cómo, cómo, cómo? La cantidad de dinero. ¿Qué se hace? No. ¿Sabes? ¿Has hablado con él? Yo tengo una amiga que hace y es impresionante, es impresionante, es increíble. Ahorita está viendo Miami. ¿Y cómo empezó? Yo... Es para una amiga. Es para una tarea. No, no, y yo quise ayudarle. Quise ayudarle y yo era el fotógrafo. No. No, no, todo profesional. Se fue a Miami. No, no, y se gana muy bien. O sea, la cantidad de perversión que hay paga muy bien. No. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto, cuánto? ¿Miles? Sí. ¿Miles como 3 mil, 5 mil, 10 mil? No, entre 2 mil y 5 mil fácil y si usted sabe venderse. Sí, claro, claro. Porque hay también mucha competencia. ¿No creen que es tan fácil? Claro. No, empiezan ahí a tomarse fotos de las patas sin manicure, sin pedicure. Y ya la suben y ya me están a ser millonarias. No. Así no es. Como honguitos. Qué rico. Día de mío. Pero bueno, ya saben. Qué rico los yuyos. Hay oportunidad ahí. Dice, yo confieso que cogí con un maje que no conocía en una fiesta. A los días llegó a la casa porque es el prometido de mi prima. Ay, Dios, que todo lo... Mantenerlo en la familia no hay nada mejor. Todo, mantengámoslo en el mismo círculo. ¿Verdad? Pero que no sepa. Vos te imaginaba, la maje, así como, mucho gusto. ¿Qué hace uno? No, a mí me ha tocado. A mí me ha tocado. ¿Cómo así? Conocer a una persona que era el culo de otra persona y después conocí a la novia de esta persona y yo. Como los Spiderman. Y todos juntos. Todos juntos. Y es como, Juela, ¿cómo te llamas? Y hago yo, te conocí hace una semana. ¿Qué hablas? Exacto. No, y todo el mundo así con cara de... Vale, que uno es streamer porque si no, yo no sé qué hacer. Yo no sabría cómo actuar. ¿Qué hace uno? Sí, gente. ¿Cuál será el protocolo? Déjenlo en los comentarios. Si les ha pasado, ¿cuál es el protocolo? Si usted no sabe actuar, ¿qué? Se dice, ¿cómo estás, Ángela? No, pero si no te conozco. Sí, yo me quedo cargando, así como el browser. ¿Qué hace uno? No, qué vergüenza. No, qué vergüenza, no. ¿Cómo actúa uno? Ah, yo sí les digo, yo todos aquí cogimos, ya. Ya, 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 ya. Mucha payasada. Cojámonos de la mano. Y ya también cogimos. Pero de la mano, ¿verdad? De la mano, exacto, sí. Ojo, vean, no todas las historias de colágenos son positivas. Vean esta, dice, yo confieso que esta, ya el zarpe dice, el HP colágeno era casado. Pero, ¿cómo? No se supone que, en verdad, están empezando la vida. ¿Por qué, amigo, no corras? ¿Verdad? ¿Cuántos años tenía? Qué barbaridad. Colágenos casados, para que vean. No todo es diversión y articulaciones sanas. No. No todo son huesos duraderos. No, señor. No todo es negocio. No todo es negocio. Y esta es la última, ya el zarpe. ¿Les ha gustado? Sí. Dice, yo confieso que tengo tocofobia. ¿Tocofobia? Tocofobia. Exacto. ¿Qué toco? Dios libre, tenga la nariz. Básicamente, dice, tengo tocofobia y eso no me permite disfrutar mi sexualidad, aún usando todos los métodos anticonceptivos. ¿Qué montón de cosas me acaban de pasar? Sí. De todas las cosas que... Ah, no. Eso tampoco. No, tampoco. No, tampoco. Mi amor. Sí. Esta es una relación... Él va con un palo de escudas, de la luz. Es que son con manos, no con cosas. Qué increíble. Es un toque, ya. Claro. Ese es el toque. Solución. Amiga o amigo. A medio metro. Exacto. Muy bien. Sí, sí, claro. Sí, claro. Ya le dije, aquí hay negocio, no es comedia. Exacto. Muy bien, un aplauso para Juan. No se hagan más comedia. Increíble. ¿Qué te parecieron las confesiones? Genial, genial. Es increíble, ¿verdad? O sea, es bonito saber que hay que abrir un espacio así para saber los pecados de los demás. Porque hay veces que si uno no lo sabe así, uno cree que uno es el único hijo de puta. El único loco, exacto. Claro. No, no, habemos de ahí. Todos tenemos nuestras situaciones, todos tenemos nuestras cosas. Y es muy gracioso, ¿verdad? Que las compartan. Y bueno, aquí las vemos con humor. Entonces, bueno, de ahí no. Muy agradecida de que hayas venido. Contarle a la gente algo que quieran saber de tus proyectos próximamente. Algo que quieras anunciar. Pues nada, ahorita, bueno, como ahorita se lo comentó. Pero, pues mucho de lo que yo me he dedicado es a hacer reír y a contar historias. Y me he cansado. Me he cansado no de contar cosas que sean graciosas, sino que también quiero que conozcan la parte seria de Corny. ¿Me explico? Entonces, este proyecto que usted mencionó de City Podcast va a ser completamente más serio. Donde es Brian y no Corny. ¿Me explico? Me encanta. Entonces, bueno, pronto ya incluso va a ser incluso con estudio y todo. Entonces, va a ser muy bonito. ¡Ah, qué bien! Y pues nada, muchísimas gracias por la invitación y al público. Felicidades, gracias a vos. Genial. Gracias a Corny. Gracias. Gracias por venir. Y ya volvemos con el segmento de stand-up comedy. Vamos a disfrutar del humor de Emma Otarola. ¡Ya volvemos! Emma Otarola es un comediante que se está haciendo un nombre en el humor tico. Es productor de la stand-upería y próximamente lo van a ver en una gira con susurro por todo el país. Síganlo en sus redes sociales. Emma Comediante. Recibámoslo con un fuerte aplauso. ¡Hola, buenas noches! Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar acá. Mi nombre es Emanuel Otarola. Emma Otarola. ¿Ustedes saben quién es mi papá? No, yo tampoco. Sí, vengo de Pavas. A mí no me gusta decepcionar, pero a veces pasa, ¿no? A veces pasa. Mi novia una vez me dijo, Emanuel, mi fantasía sexual es hacerlo en un avión. Yo le dije, mi amor, mi fantasía es subirme a un avión. Pero bueno, ahorramos y lo logramos. Se logró, se hizo. Ahorramos, lo logramos. Ella lo disfrutó, yo lo disfruté un montón. El guarda del museo de los niños no. Pero la fantasía se cumplió. ¿Qué? Yo siento que algo que perdimos con la pandemia y que nadie habla de esto, es Informe 11 de las historias. Informe 11 de las historias no volvió a ser lo mismo. Ya no es lo mismo. Ya no está aquel sentimiento que nos hermanaba como nación. ¿Ustedes se acuerdan de la escuelita del profe? La escuelita del profe Giovanni. Para los que no la vieron, se los comento. Era un segmento del programa en la cual gente que no tiene acceso a Google, mandaba preguntas al profe Giovanni. Suena mal, pero era hermoso. De hecho, una noche, una buena noche, envían una carta. Decía la carta. Profe, un lagarto puede trepar un árbol. Qué ojo. Primero, ¿cómo inició la duda, no? Porque yo me imagino a dos maes ahí en el borde del puente de Tárcoles. Esta maes, qué curioso, weón. Dos maes ahí aguantando sol. Habían de allá tanto árbol. ¿Sabes que esos maes saben trepar árboles, maes? Ya te averiguo, weón. No, no, no. Esto lo tiene que saber Costa Rica. Vamos a enviarlo a la escuelita de informe 11. Llega el programa, tiran la pregunta, hacen un acercamiento al profe Giovanni y dice, efectivamente, un lagarto puede trepar un árbol. ¿Ustedes sabían esa vara? No. Si por alguna razón un lagarto venía persiguiéndome, mi único plan era treparme un árbol. El único. No había más. No había nada más. Yo me imaginaba corriendo detrás del lagarto. Llego, veo un árbol, me subo. Vuelvo a ver el lagarto desde arriba y digo, fuck you, lagarto, jódase. El lagarto me puede ir a ver desde abajo y me dice, ¿qué le pasa a este idiota? Y empieza a trepar. Y me come. Me come, me dora, me mata. Y llega mi vela y todo el mundo preguntándole a mi mamá, pero Emanuel, ¿cómo murió? Y mi mamá, por no haber visto informe 11 de las historias. ¿Qué es la causa? Es horrible. Esos sí son programas de verdad. No como los de cable. ¿Han visto a mi jefe encubierto en cable? Sí. ¿Qué? Si no lo han visto, la gente en casita. Les comento. Qué braves. Es un programa en el cual un jefe de una empresa se disfraza de empleado y llega a trabajar para ver cómo se mueve la empresa desde adentro. ¿Ok? Básicamente es el programa de los empleados más imbéciles del mundo. Imagínense que ustedes van mañana a su brete normal y llega el compañero nuevo que es muy igual a su jefe. Pero tiene tatuajes, bigote y tres camalógrafos atrás. Usted no sospecha nada. ¿No? Y aparte, ¿por qué no aprovechemos lo nacional? ¿Alguien recuerda la historia de la narcopaloma? Sí. La narcopaloma. Tuvemos una paloma que traficó en prisión. ¿Dónde está el programa en Discovery Channel acerca de eso? No de la paloma. Olvídese eso. Del maje que educó a la paloma. ¿Qué? ¿Alguna vez han intentado agarrar una paloma? Ahora edúquela. Y hágala narco. Es imposible. Primero, ¿cómo inició? ¿Cómo fue ese análisis foda, madre? ¿Cómo fue ese proyecto, madre? Vamos a escoger un animalito. ¿Cuál? La paloma. ¿Por qué? La madre ya camina así como arratada, madre. Escojamos la paloma. Yo calculo mínimo unos seis meses de entrenamiento. Mínimo. Así, el maje con la paloma en el brazo, como si fuera un águila calva, sabara. Máje como, ok, Chester, le tengo un negocio. Yo le amarre un paquetito a la pata, le doy una dirección, usted va, se presenta ahí, entrega ese paquetito, un maje le va a recibir, le va a dar otro, me lo trae, nos vamos 50-50, le decimos toda, se apunta. ¡Uh! Y la madre va, ¿verdad? Y lo hace, lo hace una, dos, tres, cinco, diez veces. Y la atrapan, la atrapan. Y ahí es cuando se pone interesante el programa, porque hubo un policía, que vio una paloma, y dijo, madre, ¿sabe qué? Yo voy a requisar a esa madre. Y tenía cocaína. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese programa, madre? Y a lo que quiero llegar con todo esto, es que yo soy pésimo en el sexo. Hay que introducir el tema de alguna manera. Perdón, perdón, pero no es algo que se dice de repente. Yo soy mal, es que yo no estoy tan al día con el tema, yo soy joven, yo sé que soy joven, pero no estoy tan al día con la barra de los jóvenes en esa materia, ¿no? ¿Alguien sabe lo que son los juegos de rol? No, jamás. Sí, ya se cantó. Pero bueno, los juegos de rol, por si no lo saben, como la compañera, es que antes de tener relaciones sexuales, los integrantes de la pareja asumen roles y hacen primero como una especie de video de la media docena, y ya después cogen. ¿Ok? Entonces llega esta muchacha, en la primera noche, y me dice, Manuel, hagamos un juego de rol. Ese era un bombero, y yo una madre que se estaba quemando. Me ha un nada. O sea, yo en ese momento me fui ahí. Porque, ¿dónde está ese bombero? ¿Dónde está ese bombero con ese fetiche tan raro? Imagínense el bombero que lo llaman a atender una emergencia, llega a un edificio en llamas, tira la puerta del lugar, ve a una madre envuelta en llamas, y dice, uy, mi amor, qué rica, uy, mi amor, uy, apágase, re, 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 uy, mi amor, qué rico, qué rico, arde, qué rico. Aparte, ¿por qué siempre son los mismos roles? Siempre que el bombero, siempre que el policía y el ladrón, que la colegiala, y el maestro, el repartidor, etcétera. ¿Por qué no empleamos roles nuevos? No sé, yo era un guachimán, y es tu madre que está tachando el carro. No sé, yo era Rodrigo Arias, usted Pilar Cisneros, yo era Ignacio Santos, y usted Marcelo Castro, una hora así. Y ahora te voy a ponerle cuatro. Eso es a lo que voy. Y vamos a ver, yo sé que se espera mucho de mí por ser joven, yo sé, pero yo no estoy tan en sintonía. Está esta vara de mandar fotos desnudos por internet. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque cada vez que usted envía una foto, una foto de usted desnudo, usted no está enviando una foto, usted está enviando un currículum. En usted está, si lo contratan o no. ¿Qué? Entonces, yo sé que las mujeres no saben esto, pero para un hombre esto es un trabajo tremendamente logístico. ¿Por qué? Porque una noche, hablando por Instagram, le dicen a usted de repente, mandé al guillo. Y yo dije, ok, ¿están pidiendo al cliente lo que pida? Saco la foto, una vara horrible. Entonces yo dije, no, madre, que hay que meterle producción a esta vara. Entonces, hay que empezar a trabajar buscando el mejor ángulo, donde se ve menos pandeado, donde se ve más pomposo, donde se ve más rectito, menos chanfle. Digamos, uno saque un curso con Eloy Mora, el Luz, así todo, madre. Meterle producción a esta vara, madre, que esa vara surja. Entonces, hay por lo menos dos horas de trabajo logístico, madre. Usted empieza ahí, a buscar el ángulo, madre, donde se ve mejor, porque aquí ya, pierde el chanfle a la izquierda, entonces ya usted, con el tobillo, ya lo endereza, entonces usted empieza a buscar donde se ve más largo, más ancho, ¿no? Dónde se ve mejor, donde está más pomposo, ¿no? Dónde, ¿dónde se mete mejor esta vara, ¿no? Ahí está, y Juan la saca, la mejor foto de un pene, una foto hermosa, ojalá, ahorita la ponen en producción, por favor, la mejor foto, yo madre, con esto voy a coronar, Juan la envío, al grupo familiar. Mi nombre es Emanuel Otárola, muchas gracias gente, chao, hasta luego, gracias. Evo Otárola, señores, de que ser serio, de que ser alfombra, me debes una alfombra, ¿viste? ¿Les gustó? Sí. Muchísimo. Espero que a ustedes también les haya gustado, porque este es el final de Confesiones con Valesca, sí, así es, chiquillos, pero, seguimos el próximo viernes a las 7 de la noche por mi canal de YouTube, Valesca Oporta, y si usted quiere confesarse, solo me busca en Instagram, arroba la Valesca Oporta, busca la cajita que dice yo confieso que, y ahí me escribe así, sus secretos más oscuros, que aquí lo vamos a exponer delante de toda esta gente linda que viene a reírse, con sus secretos en público. Así que nos vemos el próximo viernes, esto fue Confesiones con Valesca, nos vemos. ¡Caminat! ¡Bien! Gracias por ver el video.